No puedo comprender que más entre los dos y más no me has querido Si estando junto a ti parece que tú estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos depende de mi amor como leonérico Si me ando te ofendí, no quiero tu rencor, yo quiero tu perdón Después de haber sentido, ¿qué es lo que pasa? Estamos alejando tanto que cada dos comprendemos menor Y cada día que termina su fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Nos estamos alejando tanto que cada dos comprendemos menor Y cada día que termina su fracaso amor No puedo comprender que más entre los dos y más no me has querido Si estando junto a ti parece que tú estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos depende de mi amor como leonérico Si me ando te ofendí, no quiero tu rencor, yo quiero tu perdón ¿Qué es lo que pasa? No puedo comprender que más entre los dos verdaderos Y cada día que termina su fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Nos estamos alejando tanto que cada dos comprendemos menor Y cada día que termina su fracaso amor ¿Y qué pasa corazoncito? Eso es el ritmo del sax Antonio Este cuando calca la cajuta Eso, suena calor Eso 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 ¿Y qué suena? Que suenen las blancas y negras Eso Échale librar Cuando calca Tiene talento Sol, 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 sol Música ¿Qué es lo que pasa? Nos estamos alejando tanto Que cada beso sorprendemos menos Que cada día que termina su fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada beso sorprendemos menos Y cada día que termina su fracaso amor Música 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Música 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 ¿Dónde son los músicos de esa noche? ¿Dónde son los músicos de esa noche? Un, 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 un Música 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 Ahí quedó Guatacalca, soy músico Con mucho cariño para todos ustedes Para toda la musicada Para todos los que hoy nos acompañan Y llegó El fin de semana El fin de semana ya llegó Sábado en la noche en el salón Voy a prepararme para ti Por que tú me haces tan feliz Con tu movimiento corazón Te haces suavecito y muy bien Todos dicen que eres la mejor Junto a mí mi cuerpo quiero mover ¿Cómo te vuelves a compás? Me tiene todo un ayayay Ese montón tan especial ¿Cómo me iba a imaginar? Y bailamos toda la noche sin parar ¡Puro sabor! El fin de semana ya llegó Sábado en la noche en el salón Voy a prepararme para ti Por que tú me haces tan feliz Con tu movimiento corazón Te haces suavecito y muy bien Todo dicen que eres la mejor Junto a mí mi cuerpo quiero mover ¿Cómo te vuelves a compás? ¿De quiénes toco a chachay? ¿Cómo te vuelves a compás? ¡Junvia! ¡Junvia! ¡Junvio! Como suena Como te encuentras con paz Me tienes tu coca de chay Ese modo tan especial Como me iba a enamorar Y bailamos toda la noche sin parar ¡Pracero! ¡Pracero! ¡Pula, amigo! ¡Pula, amigo! ¡Pula, amigo! Como te encuentras con paz Me tienes tu coca de chay Ese modo tan especial Como me iba a imaginar Y bailamos toda la noche sin parar Yo quiero ver las manos arriba, Guatacalca Que se vean las manos arriba, eso ¡Eh, eh, 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 eh ¡Arriba las mujeres! ¡Eso, árbaro! ¡Paisa! ¡Eso, en vivo! ¡Eso, Guatacalca, tamasco! ¡Eso, no, pa! ¡Chicos! ¡Lativos! ¡Lativos! ¡Eso! ¡Sopla, Llativos! ¡Sopla, Llativos! Música Música ¿Cómo te mueves al compás? Me tiene toco aquí allá Ese mundo tan especial, ¿cómo me iba a imaginar? Y bailamos todas las noches sin parar Música Allá a María Asunción, con mucho cariño, que hoy está de manteles largos Los felicitaciones, vamos a pasarla a gusto, nos vamos con más semitas Y esto es para ti, dice Música Ay, tesoro Música Vete a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre a tu amor Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Voy a cantar en suavecito Suavecito, suavecito Ponme a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golitos! Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Van a tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Van a tener por siempre tu amor ¡Golitos! 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 ¡Golitos!